Bueno, estamos aquí en un nuevo video y como pudieron haber visto en el título y en la miniatura estamos aquí con este hermoso carro que me encantó la verdad, o sea, que en serio, no sé si a ustedes, pero o sea, es pequeñito, chiquito, me encantó la verdad, me encantó. Y venga, antes de empezar con el video, le quería mandar un saludo a Luis, a Ale123, a ErwinF, a Deadpool8018, a Anto Carvallo, KikelolXD, así se llama, y PewDiePie160, o sea, no PewDiePie, no, PewDiePie, y Kevin Hernández, y ya. Muchas gracias, si quieres, mira, este lo acabo de tunear, y así es como va a quedar de hermoso nuestro carro, pero bueno, no, voy a tunear el mío, crack. ¿Quieres su...? ¡Eh, eh, eh, eh! Voy a tunear el mío. Y bueno, ya saben que si quieren su saludo, simplemente déjenme en los comentarios y con gusto en el próximo video, vámonos de aquí, que siento que, yo no quiero entrar a la actividad, siento que aquí van a acabar matándome. Así que mejor hay que entrar. Bueno, si quieren su saludo, simplemente déjenmelo en los comentarios, y yo con mucho gusto los saludaré en el próximo video. Así que ahora sí, vamos a empezar. Ok, la verdad me encantó, y además se llama Super, Super, o sea, me encantó su nombre, creo que es Project Italy Super, algo así, el Italy, le da como un toque. Me gustó, pero bueno, vamos a mejorarlo. Ok, mejora. Vamos a darle la mejora, que es la de Venice, o sea, este carro se mejora con Venice, ya saben que en Venice le puedes cambiar un buen decor de cosas. Y a ver, vamos a darle con la mejora. Ah, bueno, bueno, eh, no cambió, no cambió mucho, pero como que aquí le agregaron como una susp... no, no, suspensión, es como... No sé qué, cómo decirle a esto, esto de aquí negro, y aquí cambió un poquito por atrás, le pusieron como estos... Escapes, yo creo, y creo que las puertas, no sé bien, no cambió mucho, eso sí, no cambió mucho, pero desde antes de... Sigue siendo igual de hermoso, la verdad me encantó. A ver, ya, blindaje, no quiero blindaje, frenos, frenos de carreras, como siempre, que son los mejores, defensas frontales... Uy, no sé, empezamos con las cosas difíciles, a ver, en realidad este se ve como... Chistoso, bueno, no chistoso, se ve como innovador. Digo que le voy a poner este, este me gustó, no sé, o... O simplemente el que venía. No, sí le voy a poner este, me gustó, me gustó. Este. Bien. Defensas traseras. Bueno, estas no cambian mucho, vamos a dejarles las que están, me gustaron. Ahí está, chasis, que es lo de aquí. Bueno, eso es como, no sé si puedan ver, en la llanta, por la llanta. Pero a ver, chasis no cambian mucho, la verdad. Le voy a poner nada más este de acá trasero. Son como salpicaderas. No, son salpicaderas, de hecho. Motor, ajustes de motor, vamos a ponerle el máximo para que corra más. Esto no le cambia nada de estética. Escape. No, la verdad es que, ojo. No, le voy a poner estos dobles, se ven mamones. Explosivos, no quiero que mi carro explote. Accusarios del cofre. Creo que se ve mejor sin nada. Cofre. Puta madre. No sé si dejarlo en rosa, me está gustando como se está viendo en rosa. La verdad, ahorita vamos a ver los colores, que es lo más, casi lo más importante. Mira, me gustó esto de aquí. Uy, este se ve bueno. No sé. Vamos a ponerle. Este me gustó, este me gustó. Bien, cofre, claxon. Vamos a ponerle un musical. Todo chistoso. Este, el Jazz 2. Están a cagado. El interior. Bueno, esto luego, esto luego. Esto no cambia, o sea, nada más cambia el interior. Espérense, que me están mandando solicitud del grupo. Y no puedo ver, ahí está. Luces de neón. Kit de neón. Diseño de neón. Vamos a ponerle estas. Las dos. Y color. Lo voy a dejar en azul. Porque la verdad no sé de qué color voy a dejar en mi carro. Si lo, ahorita a lo mejor las cambie. Pintura de diseño aquí. Se ve bien, eh. Puedes hacer una combinación. Pero el problema es que casi ninguno como que combina con el rosa. A ver, vamos a pintura de diseño. Sí, no, como que casi ninguno combina con el rosa. Ahorita vemos si le ponemos, si le cambiamos el rosa. Le van a poner licencia negra. O sea, la placa negra repintado. Ok, eso ahorita toldo. Oh, mira, le pone, le pone una antena, eh. Se ve cagado. No, le voy a poner este toldo. Vender, no lo quiero vender. Paldón. Esto que... Ah, cambia hasta abajo. Voy a poner este. Alerón, alerón. Sí, tenía que tener alerón. Ahí tiene muchos alerones. Yo creo que lo mejor es este o este, no sé. Yo creo que es este. Transmisión, transmisión de carreras para que vaya también más rápido. Turbo también. Ruedas, eso ahorita. Ventanillas, estas. Las limusina. Ahí está. Y listo, ahora a ver. Ahora sí, hay que venir con la parte más importante. De tunear un carro. El color. La verdad. No sé, me tomó mucho tiempo viendo el color. A ver, color principal. Cromado. Ay, cromado. No se ve nada mal, eh. Vamos a ponerlo cromado. O sea, no estoy diciendo que lo vamos a dejar en cromado. Pero vamos a ver cómo se ve. Repintado. Con pintura de diseño. No se nota mucho. Mira, está roja, sí. Me está gustando, eh. Me está gustando. Pero no, no se nota casi mucho. A ver, vamos a ver si le podemos dejar uno mejor. Ah, ya me pasé, qué tonto. Color de acabado. No, esto no. Color principal. Ah, el color secundario es el de... ¿Cuál es el color secundario? Bueno, no sé cuál es el color secundario, la verdad. El color principal. Clásicos. A ver, no, este es como... A ver, vamos a ver un mate. La crew... La crew es como cromado con verde, ¿no? Se ve cagado. Está como cromado verde. Se ve chistoso. Ok. Mate. Podemos poner uno blanco. Esperen. Vamos a ver. Este verde, ¿cómo lo quiero? Pero lo tengo bloqueado. Siempre se me antoja ponerlo a mi carro. Voy a desbloquearlo, voy a desbloquearlo. A ver, vamos a ponerle un blanco y vamos a ver. Vamos a ver cómo se vería con uno rojo. Se ve un poco clásico, o sea, se ve como... Como clásico, o sea, no cambian mucho. No, no, el rojo se ve como así muy... No sé, no, no me convence. No, yo digo que otro color. Repintado. Color principal. Sí, color principal. Mate. Me va a costar trabajo decidir, ¿eh? Metálico. Metálico, a ver. A ver, le podemos poner como un rojo. No, 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 no. Metálico, no. Metales. No, este tampoco me gusta. Anacarado. A ver. Tengo que decir uno de estos. ¿Cómo se vería con... Uno negro? Vamos a ver. Pero el problema es que esto ya es negro, entonces, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No perdemos nada. Bueno, perdemos dinero. Pero en sí es muy poquito. A ver. Ah, ya me pasé. Siempre me paso. ¿Qué dice otra? Pintor de diseño. Uh, la roja. Me encanta, ¿eh? Me gusta, me gusta. No sé. Es que si le pudiera... A ver. Voy a dejarlo hasta ahorita así, pero... Daría bien que le pudiera cambiar... Eh... El color secundario. Pero no sé en qué cambia el color secundario. No lo encuentro en dónde cambia, la verdad. Se ve, no sé. Me está gustando así, ¿eh? Pero no sé. No sé. Es que, en serio... Tengo... No sé, no sé cuál poner. No sé en dónde cambia el maldito color secundario. No sé en dónde cambia, ¿eh? No, no sé dónde cambia el maldito color secundario. A ver, vamos a ver si... Repintado, color principal. En azul se ve como de niño chiquito. En robo, pues, no. Este azul no se ve tan mal, porque este es un poco más fuerte. En verde lima no me gusta la combinación. A ver... Es que no sé si ponerlo en blanco. A ver. En cromado... Sí, el cromado no se nota casi nada. Pero... O sea, sí, casi no se nota. Pero aún así me gusta, ¿eh? Si no tuviera... No, el de la crew... Ojo que el de la crew es verde, como el que me gusta. Pero no, no, no. No me gusta cómo se ve. Yo que le voy a tener que poner uno de estos. Pero creo que no se ve ninguno bien, más que el rojo. El blanco. Y... Y el negro. Pero yo digo que no nos queda otra opción, más que poner el negro. Sí, vamos a poner el negro. Ah, no, está en el gris. Qué tonto. Y... Vamos a ver si le podemos... A ver, vamos a ver si podemos encontrar... Mira, con este... No, es que se ve... No, no, no. No me gustó. Este también se ve bueno, ¿eh? ¡Oh! Este también me gustó, pero no, no sé, no sé. Es que, en serio, me cuesta mucho trabajo decidir. Yo digo que sí va a ser este. Este es el que... No, ese no es el que teníamos. El que teníamos es este. Yo digo que sí, va a ser este. Ahora vamos al interior. ¿Dónde era? Pinto de diseño. Creo que era aquí. No, ¿dónde era? Interior, aquí está. Tablero. No, esto no. Indicadores. No, puertas. Vamos a ponerle... No, no, no. Estas no. Estas blancas. Asientos. Como que cambian muy equis. Vamos a poner esos... Volante. También que así no cambia. Vamos a ponerle listo aún así. Color de la luz. Esto no es nada. Nadie lo va a ver. Jaula. Sí le voy a poner una jaula. Ahí está. Miren cómo quedó esto. Es que caro, puta. Cómo me encanta. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver. Lo bueno es que ya amaneció. Pero, puta madre, está lloviendo. A ver. No, no, espérate. Espérate. Le tengo que cambiar las malditas luces que le puse. Las azules. Los esos como... No sé si vean las luces esas de abajo. Vamos a ponerle... Unas rojas, yo creo. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se ve bien. Venga, a ver. Vamos a ver cómo corre. Cómo se maneja. Voy a intentar... Bueno, voy a subir, obviamente. Es que... Ay, se ve tan chiquito que me encanta. O sea, porque... Mira, vamos a compararlo con uno normal. O sea, vean. Vean cómo le llega. Vean. O sea, vean eso. Es muy chiquito y la verdad me encanta. Así que está chiquito. Mira, vean. Está mini. Pero... Pero... Pero, pues, este... Por eso me gusta. La verdad me encantó este carro. Hasta ahorita no sé cómo se maneje. Lo malo es que está lloviendo y sí se derrapa un poco más. No, ya lo choqué. No puede ser. A ver. La verdad... Sí, sí me está gustando. O sea, es que lo malo es que ahorita se está derrapando. A ver. Vamos a hacer un recorte. Y cuando deje de llover, volvemos con el video. Pues estuve como 20 minutos esperando como idiota y sigue lloviendo. Ahí puede ser todo nublado. Pero, pues, bueno. En conclusión estuve probándolo un poco ya en la lluvia. Y, o sea... La verdad, sí, sí está bueno. Corre mucho. La verdad, no sé si corra más que algo. No sé si corra más que el proto. Yo creo que sí. Bueno, no, no. Yo creo que sí, no sé. Ya luego intentaré hacer una carrera. Y, este... Y, pues, este... Decirles ya ahí cuando... O sea, decirles si corre más que el proto o no. La verdad... Pero es que sí me encantó el diseño. O sea, me encantó el diseño de cómo está estéticamente. Me encantó. No sé cómo... La verdad, las pruebas sentí que las agarraba un poco flojas. Bueno, sentí, ¿no? Pero, pues, quién sabe. Pero, bueno. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que estoy haciendo como una miniserie. De tuneando carros. Y, la verdad, este me encantó. Me gustó también mucho. Y, bueno. Déjenle su like. Suscríbanse para ver videos así diarios. Compartan con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.